Dicen que el vino hace mal Mentiras no me hace mal, para mi es mi medicina Echando paz y cerveza, así nomas me la paso Hay que gozar de la vida, si no es ahorita pues cuando Que al cabo cuando me muera, todo tengo que dejarlo Que un clavo saca otro clavo, lo dice un dicho por ahí Yo para poder curarme, debo volver a pistear Pero siempre sin pensarlo Luego me vuelvo en pedal Echando paz y cerveza, así nomas me la paso Hay que gozar de la vida, si no es ahorita pues cuando Que al cabo cuando me muera, todo tengo que dejarlo Que un clavo saca otro clavo, lo dice un dicho por ahí Yo para que se me cure, debo volver a pistear Pero siempre sin pensarlo Siempre me vuelvo en pedal